Este es Siloé Ciri, fundación uno de los paroles noteros de entrenamiento de patinaje acá en el parque del que está en Siloé, Cali, Colombia y Sudaméricos Por el otro lado va Cusco y JJ a montarse allá en la... Este es Siloé Ciri, fundación uno de los paroles noteros JJ ya va a rumbo, ya se va a caer, se va a caer ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Portabota quiere jugar con los más grandes pero de mucha velocidad Este es el silo de Zimbus de Mercurio Perometero El patinaje, el parque, el arquitecto Y el JJ salió de los grandotes El silo de Zimbus de Mercurio Perometero Quiso, el Padres de Mercurio Perometero El MesasOW La resta de Navidad Este es Siloé Ciricundación Marocorna, el entrenamiento de patinaje aquí en el Parque de Orqueta, en Siloé, Cali, Colombia, Sur Amorita. Este es Siloé Ciricundación Marocorna para meter patinaje de las niñas acá en el Parque de Orqueta, en Siloé, Cali, Colombia, Sur Amorita. Este es Siloé Ciricundación Marocorna. Este es Siloé Ciricundación Marocorna, se desigualdense a la marcha de Orqueta, pero no se acertan a las Gran Sonas, se desigualdense a la marcha de Orqueta, con la marcha de Orqueta, en la marcha de Orqueta de Orqueta, se desigualdense a las hierasadas,